Ahora sí muchachos, a ganar muchos dólares. De México habían salido, hasta Tijuana llegaron, por no traer sus papeles, de alambrados se pasaron, se cruzaron por el cerro, su rumbo habían agarrado. Iban rodeando veredas, como lo habían acordado, era de noche y por eso, la vigilancia burlaron, y por ahí ancho la vista, dos tipos los esperaron. Un helicóptero andaba, queriéndolos encontrar, pero entre los matorrales, nada pudieron mirar, lo que hay que hacer en la vida, para dólares ganar. ¡Gracias! 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 Se decidieron, a dar la vida o la muerte, pero la fe que tenían, los llevó con mucha suerte, ahora ya andan en Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!